Felices mi gente como esta, los saludos a su amigo Camilo Mi copa Rodrigo Mejía Mi copa Rodrigo Mejía Fíjense El como fue que le mande a hablar Yo a mi copa Un día mi esposa me dice que se encuentra en una canción En la de YouTube Me dice, hey no viste la canción que te confusieron Yo no lo sabía, o sea ella la descubrió Una semana después Y me la pone, me empecé a escuchar la letra Y la abonada, mira se la fue a la pichinita De escucharla porque la neta De todos los correos porque el silencio Le gustó a mi familia Le gustó a toda mi familia Le gustó como habla Porque yo le decía a mi vieja Después de la entrevista que estuve con mi amigo Udry, un celudazo Udry Que gracias a él, desgraciadamente a él Estoy en esto Porque te platicaba yo que cuando yo hago la entrevista Con Udry nunca pensé yo El impacto que iba a tener exactamente Yo platicé mi historia en mi vida Porque quería estar tranquilo Y que mis hijos se dieran cuenta Y mis sobrinos y todos ellos Que ese mundo no deje nada Bueno Porque Porque te priva de la libertad Que yo creo que es lo más importante para uno Yo le dije a la gente Yo adentro viví muy a gusto Pero se acabase la felicitación Sí, esas preocupaciones Adentro tuve muchos pedos Me quisieron matar Un diacoplatiquero, una bola de desnado Y todo eso La gente ya lo sabe Pero Te quita lo más importante Que es poder estar con tus hijos Mucha gente me dice ahora Oye Eres exitoso y todo eso Yo no me considero exitoso ¿Por qué? Porque yo soñaba con tener a mi esposa A mis hijos conmigo Algo que Cuando tú me preguntas Oye, esto se llevan bien Yo lo pregunté porque Yo pensé que sí No, ya te platicé De repente se me fue el vieja Y fui a una entrevista Revesé y ya no estaba No sé A lo mejor ella se siente más del mismo allá Que bueno Lo que es lo único que quiero La quiero mucho Porque que ella esté tranquila A mis hijos Donde ella esté tranquila Desgraciadamente Todo esto le afectó a ella ¿Por qué? Porque fue Tenerme siete años en la cárcel Si era a mí el único que veía Salir Y que la gente me pida una foto Me pida esto Una entrevista Otra entrevista Que para allá y para acá Como que ella Sí, son los estragos De la vida pública La verdad La primera una vida La primera una vida La primera una La primera una La primera una La primera una La quiero mucho Pero espero que usted El único que no esté bien A mí me ayudó Yo me deprimía mucho Yo no avanzaba Porque porque todos ya Veía que Me levantaba bien Y a la media hora Ya no sabía que me había pasado No sé qué me había pasado Y tú me comentaste Que también aquí te ha pasado lo mismo Yo salía Y no te concentras Porque por no saber Qué está pasando en tu casa Sí Se fue Ella y empezó a avanzar mucho No digo que Ay, de esas de ella estoy avanzando No, pero me enfoqué A salir adelante Por todos mis hijos Tanto como los hijos de ella Como por los otros hijos Porque no me puedo quedar aquí en ella Que en esta entrevista Se va a tratar de eso Porque yo no sabía que hayas estado A la cárcel Platicamos Bueno, pues Historia Platicanos A qué te dedicas Y platicanos Que, o sea En el lugar que estás ahorita Y vamos a empezar a colaborar Vamos para sumar Yo quería una empresa de medios Constituir una empresa Que donde vamos a caer Queremos ganar nuevos talentos Talentos que ocupen apoyo Y queremos traer grupos internacionales Y talentos internacionales Y grupos nacionales Hacer shows De eventos Entonces Aquí es mi amigo Rodrigo Mequejo Barrullas Que colaboró con Antonio Lizárraga Ha colaborado con Lenin Ramírez Ha colaborado Con todos Con todos Con todos Con todas las redes Bueno, compa Principalmente muchas gracias Por mi invitación La verdad que como le dije Estos últimos días Había tenido unos días Un poquito pesados Dentro del camino Que se lleva uno Hay días que se ponen más difíciles Y su invitación Me cayó como una logisita Dentro de la actividad Y dije vamos para adelante Definitivamente me ha gustado Siempre A pesar de que me he caído Un chillo de veces Revantarme Y salir adelante Uno de los motivos Por los cuales yo le compuse El corrido Fue porque Me gustó la historia Que usted contó Creo que es algo Que me sirvió a mil Para ver la vida De una perspectiva diferente Para que Poderle enseñar A las nuevas generaciones Pues que las cosas No son A la mejor Como lo piensan La gente Ve las series La gente Ve las series Y desgraciadamente O escuchan los corridos Si quieren Se todos Alucinan Pero yo le voy a decir una cosa A bastante gente Mi respeto Yo los admiro Un chingo Pero Se les acaba También la tranquilidad Se les acaba El poder Estar con su familia En una evaluación Se les acaban Los eventos escolares Se les acaba Todo eso Y yo les aseguro Que a muchos Quisieran cambiar Todo lo que quieren Por estar con la vida Efectivamente Y pues bueno Platicando un poquito Ya de De lo que es De mi persona Para que conozcan Un poquito Que También Como se llegó A dar esto Que para mi La verdad Es mágico Se lo digo Sinceramente Pues yo empecé Mucho Con la música A los 8 años Empecé Y a eso De los 14 años Yo andaba Con una agrupación Nos andábamos De aquí A nivel nacional Junto con El recodo Y recoditos Era una agrupación Que se llamaba Banda Real de Colima Posteriormente Se llamó Banda Colima De Colima En la agrupación Pero era De Bizarragado No No era de ellos Pero Fíjese que había Un acuerdo Ahí como Para que nos metieran En el paquete Y estábamos Trabajando muy bien En ese tiempo Este Después Fuiéramos Con Marbuas O sea Hubo Hubo Varias cosas Ahí que hicieron Que la banda Creciera un poco Pero A final de cuentas Yo estaba muy chico Como para dimensionar Este momento Donde estaba parado ¿No? Este Con el paso del tiempo Me fui involucrando Cada vez más En lo que es La tradición musical Lo que es El trabajo Lo que viene siendo Estar detrás De las producciones De los artistas Desde elegir temas Hacer los arreglos musicales Grabar los instrumentos Uno por uno Hacer la edición Que todo quede De un cuadradito Mezclar Mastelizar Hasta entregar El producto final Es que sale Llega radio Y ver la respuesta De la gente Me ha tocado Vivir todo ese proceso Mágico Que es la creación De la música Dentro de todo Ese trayecto Diversifique En varios puntos Como fue Tocando Varios instrumentos Tocando varios instrumentos Y cantas también Me encanta el muchísimo Porque la canción La neta Le respeto Para la canción Muchas gracias Qué bueno que le gustó La neta Han mandado muchísimas canciones Han mandado muchísimos corridos Muchísima gente Quise plasmar la historia Tal cual De cómo una persona Puede cambiar de vida De la noche a la mañana Gracias al apoyo De la gente Porque eso es algo Porque eso es algo muy importante Lo que yo le decía A mi compa Camino ayer Que platicamos Con nosotros Unidad de la licuera Que estuvimos platicando Le dije ¿Sabes qué? Le dije Usted ya probó Tener poder De diferentes formas De lado De gobierno De lado De la mafia De muchas formas El poder económico El poder De las armas Le dije Pero usted Está experimentando En este momento El poder más importante El poder más fuerte Que es el poder de la gente El poder del cariño Del público Son los que te cuidan Esos son los que te cuidan Llegaste tú Y A veces me muevo El carro blindado Y todo eso A veces algo es normal Y te digo yo No me dan miedo ¿No? Tú me dijiste Oye No pablo lo que hiciste Sí, sí Yo te dije No tengo miedo O sea No tuve miedo Cuando realmente Me enfrenté a algo En grande No tengo por qué Tener miedo ¿Por qué? Porque obro bien Ayudo a la gente En todo eso Jamás Democionado No denocionado ¿Por qué? Porque yo no trabajé Con nadie Yo era independiente Y Tuvo apoyo Este soy él Pero jamás Trabajé para nadie Como para que la gente Tenga miedo A algo Entonces Por eso la gente No lo sabe Yo respeto Muchísima Muchísima gente Ya que me me agarren Yo tenía desfazas No cae Ninguno de los muchachos No pongo Ni a mis enemigos Que me robaron Ni nada de eso Porque yo no soy Desde entonces La gente se confunde Muchas veces Y se me hizo bien extraño Que tú compusieras El corrido Porque Hay gente Que sí me conoce Que sabe quién son Que saben Toda mi trayectoria Y muchos Y muchos Que dicen Muchos de allá Cuyacán Que no saben Ni este rollo Que a lo mejor Son punteros Que a lo mejor No saben Ni verga Del negocio Y que alucina Y yo te pregunté ¿Tú no pensaste eso? Alucina Yo le dije que no Porque bueno Yo también Yo soy de Colima Pero ya vivía en Culiacán Cuando la situación Que usted platicó Estaba pasando A mí me tocó De muy cerca Ver la situación Y todas las cosas Que usted platicó Pues me tocó Ver que varias veces Hacieran verdad De hecho Me tocó En ese tiempo Moverme a Guadalajara Pues es un caliente Culiacán Y pues ya la verdad Teníamos una vida tranquila Mi esposa Mi hija Y yo Pero muchas veces Por conocer a alguien Sí, claro Te llevas Sí, por conocer Por tocarle A ciertas personas O por algo Te involucras Sin querer O te involucran Y corre unos peligros También Y la verdad Es que yo Para evitar problemas Y todo Punte a tierra Y por medio En ese momento Me fui a Guadalajara Y ya que se calmó Completamente Todo Regresando Que tardó Un poco Un poco Un poco Un poco Una de las cosas Que también Me marcó Que me llamó La atención Cuando usted Platicó su historia Y todo Fue que yo también Sé lo que se siente Estar tras las rejas Lamentablemente Tuve En el momento Errores Que cometí De chavo Se vale equivocarse Se vale equivocarse La verdad Se vale equivocarse Pero si tú aceptas Tus errores Jamás se va a hacer Si tú aceptas Se vale caer Pero lo que no se vale Es no levantarse Hay que levantarse Eso es obligatorio No hay que tener La capacidad De aceptar Los errores Pero yo pienso Que desde ahí Empieza todo O sea yo en este momento Créame que no volvería A cometer Los mismos errores Que ya cometí Que fue Pues confiar De más en ciertas personas Que a final de cuentas Pudieron haber cometido Fraude a mi nombre O personas Que a lo mejor Cae uno en provocaciones Y pues uno tiene Un carácter un poquillo Violento Antes más Ahorita ya soy Una persona Que más tranquila Pero todo eso Te va carriendo problemas Que a final de cuentas Te quieren Tras las rejas Porque lo que quieren Es verte destruido Las personas Las personas Que te hacen daño Que te llevan a denunciar Y algo Lo que quieren Es verte destruido Yo agarré una fortaleza Adentro Porque Le dije Bueno Me quieren ver abultado Se la van a pelar Me mentalicé Yo empecé A sentirme tranquilo Seguro Empecé a hacer amistades Dos, tres personas Que estaban dentro De la cárcel De esa donna Me dieron el respaldo Y Pues salí rápido Salí muy rápido Porque sabían Proportamente Que yo no tenía ¿Cuántos horas De la cárcel? Duré como un mes Fue poquito Pero o sea Un día Un año Un día De ya se amar Esta cabrón Un día ya se amar Y por ejemplo A mí Yo no me arrepiento De lo que hice Yo era muy violento Esos siete años Me hizo que cambiara Mi forma de ser Esos siete años Yo estando en la cárcel Me robó muchísima gente Muchísima gente Que me hizo daño Muchísima gente Eso Yo tenía coraje Yo quería salir Y dije Márame Hasta donde lo encuentre Para matarme Y todo el que me robó Decía Que no se burlen de mí Llevo un momento Que le digo No voy a perder el tiempo No vale la pena Perder el tiempo Yo ya no iba a recuperar Mi dinero Era nomás Acabar con ellos Y dije O sea Que yo lo perdone Si a mí me perdonó Muchas cosas Si me dio Una segunda posibilidad Allá Allá Todo eso Yo siempre he dicho No perdí Gané Ganó mucho Ganó Muchísima experiencia Exactamente Y sabes que también Lo que veníamos platicando O sea Esa segunda oportunidad Que usted tiene Ya hace ratito Que nos pusimos ya más En el rollo de lo espiritual Y eso Que yo le dije Miren Si usted A usted No le dio Esa oportunidad De pasar por esa prueba Tan grande De estar en este momento Aquí Usted tiene una misión De vida muy grande Y aparte de la protección Angelica Que ya sabemos Que tiene La misión Que usted tiene A final de cuentas Es hacer crecer A muchas personas Que necesitan Mi persona Es sorprendente Porque todos los días Me llegan mensajes De gente Y es donde yo digo Creo que usted Hace una las cosas bien O sea Yo no sabía No me interesaba Esto de repente Le digo mensajes 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 Y digo yo Perros O sea A lo mejor Esto era lo que Mi misión Por ejemplo Tengo un mensaje Aquí Yacelin Yacelin Quijas Saludazo Camilo Mi respeto Es para ti Tienes un corazón Me ayudas Y apóyense A las personas Incondicionalmente Sin ningún interés No me gustaría Que hicieras Reportar el Sobrado Mismas tratadas Por las esposas En familia Estamos viviendo El caso Oye No Si pasa No La verdad Es que si pasa Esto ya no es Una cuestión De género La verdad Que la violencia Intrafamiliar Es algo muy feo Y se puede dar De los dos lados Tanto uno Como hombre Puede llegar A agregar A una mujer Como una mujer También lo puede llegar A agregar A uno Emocionalmente Si Son detonantes Que te van A ir Mermando Y al final De cuantas Todo afecta Y sobre todo Cuando hay hijos Yo por ejemplo Yo Con lo que me pasó Con mi relación Todo el mundo piensa Que éramos felices Ay este cabrón Me gusta Yo pensé Porque yo te la puedo Demostrar a la gente Que estoy bien Pero realmente Estoy que la va a la derecha Entiendes Porque si la quiero La extraño O sea Amo a mis hijos La amo a ella Y ahorita que está ella Dejo de mi Digo A lo mejor Está más tranquila Y yo lo que digo Que me da la tranquilidad De ella Y si ella está más tranquila De ella Lo que quiero Es verla feliz Si no es en mi lado Verla feliz De mi ser Porque si la amo Es la madre De mis hijos Es una gran mujer Yo la afecté muchísimo Hay mucha gente Que le echa a ella Nada más ella Y yo sabía Lo que realmente pasaba Entonces Yo simplemente le decía Si me perdonaste Una vez Olvida el pasado O sea Yo fui a las personas Que piensan en el futuro Y el día Al día es un obsequio De Dios Que nos da Un día de vida Es un obsequio De Dios Entonces yo trato De vivir el presente ¿Para qué? Para visualizar el futuro Porque si estás pensando En el pasado No vas a llegar A un futuro Así es No, no tiene caso Para lo único Que tiene uno Que visualizar el pasado Es para aprender De los errores Y no volverlos a cometer Eso es lo que No, y parte De lo que De lo que se dio Que yo le digo Que para mi Es algo mágico Es que cuando Cuando ya Yo Usted me contactó Me dijo Oye Que te invito Para acá Y todo Yo también Le mando un mensaje Cuando vi Cuando vi la canción Sí Te puse ¿Sabes qué? Es un halago Para mí Ocale Y me puedes mandar Mensaje Que la madre Tardaste Unos Tres semanas Sí Tardé Tardé Buen rato No me había dado cuenta Todos los días Me metí a ver A veces No Y discúlpame Pero la verdad No me imaginé Yo quería Ese fue mi objetivo Yo la hice Para que usted la viera Yo dije En determinado momento Lo voy a conocer Y me va a dar mucho gusto Estrechar su mano Y saber que Que me conozca Que también sepa Que de mi parte De admiración Y que es una admiración Sincera Lo que dice en el corrido Es tal cual La historia Que usted pasó Sí Y me sorprende Que hayas Sabido Que O sea Que Que fui creado O sea También estuve En Monterrey O sea Cómo Visualizaste Toda mi vida Así es Y me puse Investigar Me puse a darle Me puse a darle Dijo Voy a hacer algo así Siempre me he caracterizado Yo por hacer letras Que no transgredan A nadie Sí Exactamente Que no hablen Mal de nadie Que no este Que no le tiren A nadie Porque está cabrón Lista Que no la composición Menos Y yo dije Pues no voy a hacer Una canción Que lo vaya a comprometer O algo Porque no me estaba Dando la utilización Yo no tenía Contento Con esta Pues dije Voy a hacer algo Que le llegue Voy a hacer algo Que le lata Que le mueva las fibras Porque es algo Que yo también Así lo siento Tal cual La verdad Muchas gracias Que me gustó Pero ya después Ya ve que yo le dije Oiga Andamos haciendo unos eventos Por cierto Saludos también A los empresarios Con los que andamos trabajando Ahí Saludos hasta Morelia Y le dije Y le dije Quiero invitar A unos eventos Quiero ver cuánto nos cobra O para ir a animar Los eventos Y todo Y a usted Me la volteó Pues No Pues acá estamos Haciendo una empresa De medio Mejor vente para acá Y estamos haciendo esto Y eso Y acabo Mira Después de que me meto En esto A mí me gusta mucho Dejar gente Yo veo que hay mucho Talento desperdiciado Mucho talento Que no tiene el apoyo Así es Entonces Quiero calar Yo talento Bueno Talento nuevo Y todo eso Para poderlos ayudar A Para crecer Los producimos Antes andaba buscando Armas Cuáles eran las más chingonas Ahora ando Ahorita Una bola de cámara Traigo Y todo eso Y salgo a otra cámara Y ando viendo cámara Cuando antes andaba Viendo qué arma comprar Y me está gustando esto Es lo más chingón Que usted trae Toda la motivación Yo lo veo usted Que trae Bueno De repente Lo veo Huitadón Por el rollo De la mujer Y todo Pero yo lo veo Usted motivado Lo veo en el canal Onde va Y yo digo Y la verdad Si esa persona Está haciendo las cosas bien Este Para mí es un ejemplo Seguir en la cuestión De la cooperación De que pese a los baches O las caídas Que haya cogido Todo se está levantando Y siempre es una persona exitosa Usted lo ha dicho Y lo ha demostrado Que antes de instruccionar En un narco Y después del narco Usted sigue sabiendo Hacer negocios Y me consta Que es una persona Bada para los negocios Sí No lo he hecho ahorita Pues ayer Le consta Que estábamos Para mucho Una pista internacional Muy chingona No vamos a decir No me todavía Sorpresa De un artista Muy chingona Donde ya cerramos La negociación Entonces Yo busco El que me vaya bien a mí Le vaya bien a toda mi gente Y te diste cuenta Que a mí me gusta Repartir el pastel Sí, 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 yo lo veo Igual ¿Por qué? Porque se trata De andar todos Y de mi parte Si todos colaboran Todos se están poniendo Segurando la arena Yo no puedo volar solo No A mí me gusta volar en conjunto Es mejor Es mejor Se protege una más Además Ya ve que ayer Te salió a la plática Que si yo le podía conseguir Algún otro contacto En ese momento Mandé mensaje Y yo le dije Ahí está Le dije Ni una palabra Más Ni una palabra menos Gracias a Dios Y que pues Uno también le echado ganas A aportarse a la altura Con las personas Y que tengo muchos amigos En el medio Que me echan la mano Que me respalda En ese aspecto Un saludo para todos Hay mucha gente Que te avienta tierra Ah, mucha gente Esa tierra yo la uso Para sembrar y crecer Sí, sí, mucha gente Entonces yo siempre he dicho Si te avientan un ladrillo Agárralo Para que construya Estos escaleras Para subir más alto Entonces la gente Que le avienta ladrillo Les afecta A mí no me afecta A mí todo lo que me avienta Como el burrito No voy agarrando Para ir subiendo Exactamente Es la actitud Que debe tener uno Para salir adelante Sí, fíjese que yo Tengo unos concos ahí Con los que trabajo En el estudio Que me echan carrilla Porque le digo Yo amo los haters O sea, los amo A los haters Después de tener Los enemigos que tenía De traer una guerra Muy sangrienta Muy fea Todo lo que me pone Piensan que me van a dañar Y me da risa Y digo Gracias a ustedes Traigo la Porsche Cayenne Gracias a ustedes Porque son los números Uno que comentan Y son los que Hacen que se vaya Visualizando esto Sí Si no Entre más Que tenga Mucho más éxito haya Así de fácil Porque hay una credibilidad Que se pone en juego Y cuando esa credibilidad Logra pasar O sea Logras convencer A una persona Que te estaba tirando Y todo Te lo ganas O sea Como el mensaje Que te puse Que me puso Copa Me cayó El hocico O sea Es bueno Reconocer Es bueno Reconocer Cuando me ponía En mamá No me enojaba Me río Yo Al principio Si me enojaba Los primeros que veía Hasta les consultaba Hijo de puta madre Poco a poco Me pide Con la ayuda De mi psicóloga También O sea Es explosivo Que esto La madre Empecé a darme cuenta Que es parte del éxito De uno Porque si Me voy a preocupar El día que no hablo Ni mal Muy bienvenido Efectivamente Y acá voy a tocar Esto es un tema Muy importante Cuando uno está Haciendo las cosas No digo que ya está En el éxito Porque eso es algo Muy relativo Yo en el éxito Yo no me considero Existoso Como te lo vuelvo a decir Yo voy a ser exitoso Cuando tenga Una familia Estable Cuando tenga A mis hijos Ya Bien formados Y que yo tenga Una familia Para mi el éxito Es tener A mi familia Feliz Estable Y todo esto Yo lo he logrado Mucha gente piensa Que soy exitoso Podría tener Algunos goles Para otras cosas Seré bueno Para el negocio Y todo eso Pero no me considero Existoso Hasta que yo tenga Mi familia Formada Junto conmigo Y crecer Junto Ojalá 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 Y Sin forzar Las cosas Yo no puedo Estar ni hablando Y pedir perdón De algo como sea Me canse de eso Mi amor Perdóname De qué no sé Pero perdóname Entonces Estaba acostumbrada A eso Ya no lo puedo Dejar seguir pasando Yo le dije Tienes que aprender A aceptar tus errores Para avanzar Si tú no aceptas Que estás mal Si no aceptas Ayuda No vamos a avanzar Y yo necesito avanzar Porque no depende De nada más De lo que Depende Toda esta gente Depende Toda la gente Que tengo Más que trabaja Conmigo Y mis hijos Y la que viene Como le dije Hay personas Como todo Cuando uno está tratando De sobresalir De hacerle la lucha Hay un chingo de gente Que nos va a tirar tierra A mí hay un chingo de gente Que me tira tierra Que dicen No, que esto voy a hacer A mí también No pasa nada Pero yo diré Con los poquitos Que me tienen fe Con eso me hago fuerte Y seguimos adelante Y tienen mi apoyo Puedes ayudar a la gente Yo he ayudado muchísima gente Cuando no puedo Hablan de ahí O sea, ¿no? Sí Puedes ayudar A los diez veces Una que no puedas Ya van a desguerra Exactamente Entonces Eso me acaba de pasar Con un trabajador Allá en Mochi Con Corray Que lo ayudé Yo lo dejé Porque me lo iba a traer Un negocio Que voy a abrir Y hace poco me entero Que anda diciendo Ah, no vale cargas Ojalá y lo vea Digo El único que estaba calando Para ver la reacción Para ver la reacción Exactamente O sea, la gente que está conmigo Que está en las malas Y en las cobras No en las huevas Exactamente No, pues es que en las buenas Todos quieren estar O sea, cobran Y la neta A mí Yo soy una persona De la que me gusta Sembrar, sembrar, sembrar Yo me considero Una persona que he sembrado Mucho durante toda mi vida No considero Que haya todavía Cosechado tanto Pero sabe una cosa Yo no soy desesperado Yo no espero Los cambios de la noche A la mañana Día con día Me van llegando bendiciones Y ahí va El logro más importante De uno Es caminar despacio Por llegar al final Al final Y no caminar recio Sí, no Exactamente Y que no llegar O no llegar No hay que desesperarse Porque el caminar despacio Vas viendo todo Con un mejor panorama Sí No, y sobre todo Cuando uno va Al pasito Tú te vas dando cuenta A ver En este momento Estoy haciendo esto Pero lo estoy haciendo Porque me conviene a mí Porque lo quiero hacer O por quedar bien Con esta persona Entonces porque llega el punto Que las personas Nos empiezan a manipular Con chantaje Y uno por no ser culero Por no quedar mal Porque a mí me ha pasado Un cinco veces Que por no quedar mal Por no decir que no Porque no hablen de mí Ando cediendo Hasta lo que no Y ya de un tiempo Para acá dije Que hablen lo que tengan que hablar Yo voy a ver por mí Voy a tratar de hacer Las cosas correctamente Voy a tratar de ser Lo más recto Y lo más derecho Con todas las personas Transparentes Como usted le gusta Como le dije yo Los números Cuando tú das un precio Yo te dije Es bueno dar los números Como son Porque tarde o temprano Salen a flote Y es más Creo que Te dirán No mames Te corregas por tanto Exactamente Yo digo No vean centavos Hay que ver los pesos A futuro Así es Por centavos Muchas veces Se la caga la gente Y hablando de eso De los espectáculos Me platicabas Es como eso Que a veces Te da miedo Porque Tú separas fechas Das dinero Y todo eso Sin contrato Ni nada de eso Porque también Es como de palabra Lo que firman contrato Y todo eso Y te chingan Mucha gente Se puede chingar Hay muchos charlatanes En el medio Hay muchos falsos promotores De grupos Tengan cuidado Investigan bien Antes de contratar un grupo Te digo Mi manager ¿Sabes qué? No quiero que me vayan a chingar ¿Por qué? Porque toda la confianza Toda la responsabilidad Está en mí Y yo no quiero fallar Y jamás fallaría ¿Por qué? Porque si a mí me llegan a robar Yo no voy a decir Me robaron Porque no va a haber Mucho en el medio Exactamente Yo saco de mi muerte Y chingar a su hogar ¿Sí entiendes? Sí, exactamente ¿Por qué? Porque es muy culero decir Están confiando en ti Y decir Me robaron No, pues te robaron a ti No a mí O sea, yo creo en ti Y yo pienso que lo que más veo Es que muchas veces Te termina robando Las personas Que tú consideras Tus amigos Esto es la neta Es lo que más duele Muy culero Porque A mí me robaron De la cárcel Gente muy cercana Gente que estaba conmigo Porque familia Muy cabrón Muy cabrón No, y aparte Hay mucha gente también Que te pinta un panorama Bien chingón Que aquí vas a hacer Esto conmigo Y que yo te voy a follar Y esto y todo Y nada Que en realidad Lo que quieren es Que tú des la cara Para ellos sacar beneficio Y dejarte bien en verdad Porque también me ha pasado Muchas veces Me han pasado chingos Muchas veces me pasó eso Donde Yo dije Ya me van a matar A la verga Pero yo daba la cara Aquí está esto Tengo esto Ahí le van los papeles De esta propiedad Ahí le van los papeles De mis carros Y la verga Y la gente de allá Me lo revisaba Que los agradezco Un chingo Dele para adelante ¿Por qué? Porque uno se está mostrando O sea, ¿de qué? A él que le fallamos A mí Nunca di excusa De que me robaron ¿Por qué? Porque No daba excusa yo De que Oiga, me robaron Porque al que robaron Esa misma Exacto Uno se te tiene que hacer responsable Yo también Hace poco Que me pasó Una circunstancia Pues yo tuve que ir Personalmente A visitar a la persona Para ver qué había pasado Para ver Cómo lo podíamos arreglar Porque yo no podía llegar Con los empresarios A decir Oigan, ¿saben qué? Me robaron O sea Te robaron a ti Exacto Entonces ya Afortunadamente Las cosas se esclarecieron Ahí se les unanía Todo Y seguimos adelante Pero todo eso Son experiencias Pero son experiencias O sea, te caes Pero si no es una No, te vuelve más Conmiguro Y la neta También hay que Hay que ponerse bien Entonces Porque hay muchos grupos Que son un poco Inaccesibles Y eso No es tan bueno De repente Porque se presta Para que otros pillos Vayan Y lucren a su nombre Sí O sea, puede haber Mucha gente que llegue Y te diga Yo trago esto Aquí Esto Y la lleva Yo no confía Y a la verga Ahorita que tú me has dicho O sea, si me pongo más trucha Lo bueno que traigo Por ejemplo La manager Que ya la conocí Ya sabes quién es Tiene muchísima experiencia Sé que voy a dar algo bien Y Yo siempre he dicho Júntate con gente Gente inteligente Gente que hace Y todo eso Y crees un gran emporio Entonces Es lo que estamos tratando de hacer Hablando de eso Cuando usted me invitó Yo estaba en cama Yo estaba enfermo Estaba mal Por cuestión anímica Y cuestión de salud Estaba mal yo Me llevo su mensaje Y como que le digo Que sentí como una lucecita Dije A la verga Párate Una vez más Y dale pa' delante Porque si no fue aquí Iba a ser acá Y levántate Porque esta madre no se acaba Todavía Y ahorita que dice usted eso Yo así lo veo Oiga Yo veo una oportunidad aquí Con ustedes De aprender De sumar De venir a A Estar con gente inteligente Con gente que tiene Mucha más experiencia que yo En los negocios En la industria En todo Aunque yo he estado Por ejemplo ¿Qué es lo que hago yo? Dale una Relacionista pública De nada Ayer Que tiene las relaciones Con los medios Con todo eso Para lograr lo que yo quiero Tengo yo La parte Del capital Y mi socio Que también me respalde Todo eso Que somos los que Estamos creando La empresa Junto con todos Los que están entrando Al equipo Y tú en la producción Ayer le dije Acabamos de firmar A uno El de la fracaló Que te atrae Con alguien Que te dije Te lo vamos a mandar A ti Para que ya Haga la función O sea Para que Porque lo queremos Lanzar muy fuerte Entonces queremos Halar gente buena Gente que en otras partes No les haya ido bien Pues aquí No quiero competir Con nadie No No quiero ser mejor Que nadie Pero quiero ser El mejor En lo que hago Así es Y quiero ser esto De lo mejor Y que lo mío Sea una empresa Chivoda Listo Hicimos un paro técnico Señores Pero aquí seguimos La plática No se cortó Feo No se cortó Pero hubo muchas cosas Más adentro Que no se pueden salir A la luz Feo Porque respeto Muchísimo A toda la gente La verdad Yo creo que esa es una Yo pienso que esa es la clave De ahorita De la posición En la que está Usted Porque siempre Ha tenido un respeto Con las personas Que se comportó A la altura De la situación No agarro terrenos O sea No me meto en terrenos Puedo oponer al gobierno Que es una humanidad Y a este gobierno Pues no me costa nada Pues no trabaje con ellos O los gobiernos anteriores Pues no los voy a ver Como unos héroes Cuando realmente Esta gente Señor Me cuento Lo sabes Tienen que tener cuidado Y todo eso Pero eso es otro tema Es salida de otro costal Es salida de otro costal Del yoruba Platícanos de la religión yoruba Pues mire ¿Te metiste en ella? Sí Me metí Hace ya tiempo Hace ya años Por cuestiones iguales Que no estaba Yendo muy bien A la situación Que traía por ahí Usted sabe Que mucha gente Se basa De manera cobarde Y lo digo así de frente Para todo lo que hacen eso De manera cobarde Hacen brujería Que hace ese año Yo lo que hay en eso Yo ahorita como te digo Yo estoy seguro Que para lo que haya pasado Conmigo y con mi esposa No nos hicieron No puede ser normal Que ella Todos los días Viera como si yo estuviera En una vez en una vieja Cuando no lo hacía Y yo le he aceptado Fue ahí cabrón En su momento Pero desde que saliera de la cárcel Y que ella pensara 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 No nos dejaba sentir Porque ella pensaba eso Entonces yo digo A eso me hicieron A eso me hicieron Y si pasa A mí también Me ha tocado estar dañado Por ese tipo de energías Me ha tocado Que me pongan muertos Que me tengan en cama Por ese tipo de circunstancias Que me cierren los caminos Que me hagan instalaciones Etcétera Entonces a raíz de eso Y de buscar ayuda Y de irme encontrando Con las personas adecuadas Conocer la religión yoruba La verdad Pues tengo que agradecer Con la religión Pero de que se trata Esa religión Yo no sé Un poco Que los capturaban Para venderlos como esclavos Venían y los vendían A América del Sur En lo que es En las Bahamas En Cuba Colombia Todo eso Entonces ellos desde Desde sus ancestros Eso de las religiones Más Más antiguas La religión se llama ¿De dónde es originario? De África Sí Es el Ifá Se le llama El Ifá Y este En ellas se veneran A ciertas deidades Que fueron Seres elementales Que tienen que ver Con el río Con el mar Con el rayo Con el sol Con el viento Con el trueno Etcétera Otros eran curanderos Otros eran brujos Otros eran Como lo usan para el bien Usan para el mar Como lo usan para el bien Para el mar Exactamente Pero ya cuando Cuando Esa religión Este Que viene siendo Pues es el Ifá Pero el Ifá Se convirtió Ya cuando Cuando hicieron La sintetización De los santos Porque acá Les quitaron Esas deidades Porque los quisieron Cristianizar a la fuerza ¿No? A meterlos En la religión Católica Perdón En el catolicismo Entonces ellos Para no dejar De adorar A sus dioses Y seguir Este Seguirle el rollo Y no verse Subyugados Por los españoles Ellos empezaron A adorar A sus dioses En los santos De la iglesia católica Por ejemplo El Eguá Es Antonia de la Tocha Este La Virgen de la Caridad Del Cobre Es Ochul La madre Ochul Este Que es la Es el santo O la santa Por así decirlo Del dinero Y ella Este Está en el agua De los ríos A ella se le honra En los ríos En el agua De los ríos Este Está Yemayá También Que es La Virgen de la Regla Que le damos Y es La que me dice Por eso De la Regla Pero el de María Es Representa al mar Y de hecho Hace poquito Haciendo un pequeño paréntesis Ahorita que me acordé Yo Ya pasé por esto Estuve muy metido Le platiqué Que también Ya llegó el punto Donde yo entregué Los santos Y todo Y obviamente Te quedas Con cierta protección Porque por así decirlo De una manera coloquial Salí bien con ellos Nunca les falté Y nunca dejé Le honrarlos Ni nada Pero yo decidí Entregarlos Para Pues para venerar A Dios directamente Para estar en la línea Mira Yo Siempre he dicho No porque Mi mamá me decía De la iglesia No creo en las instituciones No Pero sí creo En Dios En Jesús En la Virgen Y en San Miguel Arcángel Sí Nada más en ellos No creo en nadie más Y yo cuando rezo Y todos los días Me pido Y me digo A salir A hacer una Una medalla Una espada Y me voy a hacer Y todos los días La agarro Y me pregunto Y me pregunto Y me tengo su veladora Y me digo Corta Todo Un malo Que pueda Alguien Porque mi camino Que corta Los empujados Y Todo Muy bien Decido Por él Lo que nada Señales Este Yo me pongo A hablar con él Este Todos los días Y lo sientes Tú lo siento Cuando tienes Lo sientes Y claro Y para seguir En donde estoy Porque yo sé que me protege Pero Tendrán que me ha soltado De semana Pero yo no puedo creer En mis sacerdotes Porque Porque dice Tantas cosas Y se enriquece O sea Tendrán que Enriquece 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 Y Exactamente Luflamos con la fe De la gente Así es Y bueno Una de las cosas Que también Me hizo A mí Que Que yo aprendiera Que estuviera Tandentro De eso Fue que cuando Yo llegué Con las personas Que me ayudaron Se supone que En una casa De los santos Debe ser El babalau Es decir Un hombre El de mayor jerarquía El que debe Concultarte En este caso No había hombre Porque Las dos personas Que eran babalau Que estaban En esta casa No se encontraban Precisamente Libres Estaban también Guardados Entonces Las personas Con las que yo llegué Pues eran tanteras Pero tenían la potestad De poderme concentrar Pero dentro de la cárcel Agarraste un cincón De religión o fue Fuera Fue fuera Pero fue por medio De una persona Que se recibe Enriquece Sí Pero de ahí fue Donde te empezaron En el carro De ahí empezó De ahí empezó todo De hecho Traigo aquí un tatuaje También que Que lo hice yo Adentro Nuestra madre Yo no tenía ningún tatuaje Y en cualquier otra casa Me puse uno Y me gustó Y otro Y yo me tatué No miedo Porque la gente Me dice ¿Tienes miedo? Te has dado cuenta No tengo miedo a nada O lo que les pude Haber tenido miedo Tengo miedo ¿Sabes aquí yo tengo miedo? A que Mi padre fallezca A eso sí le tengo miedo Que realmente Es una realidad Que va a pasar Porque todo Es una vida Es prestada Pero a eso Es algo único Le tengo miedo A que él fallezca No le tengo miedo A si fallezco yo A si me matan a mí No le tengo miedo Porque si tú vives Temeroso en tu vida No vas a avanzar No vas a avanzar No vas a avanzar Entonces tienes que enfrentar La vida O sea la realidad Tienes que enfrentar La realidad Para poder vencer Todos los días Así es Y fíjense que es una de las cosas Que a mí me ha funcionado Yo soy de una sola vez Me supo decir Oye que Te ofrezco esta chamba Vámonos mañana para allá Sobre Abre la maleta Llámalo No me la pienso Muchas veces me dicen No es que piénsalo Puede ser una trampa Y todo Allá me voy a dar cuenta Allá voy a saber Allá me voy a dar cuenta Pero yo por mí O no voy a dejar Yo una oportunidad Te has dado cuenta Que mi manager Es muy Cabrón En las relaciones Y todo Tiene un chingo De conocidos Y todo eso Y el otro día Tipo ya ven unas cosas Pero yo le decía A ver vamos Vamos a meterlo Y es que Si nos llegan a robar No tú tú vives Por favor Porque en el momento De que tú tú vives Ya estás trayendo Las malas en el pie Se nos van a chingar No vamos a perder Vamos a ganar Más experiencia Pero vamos con la fe Que vamos a ganar No de que vamos a perder Porque si vamos Pensando en si vamos a perder Estás temeros No se nos ponen bien Tú quieres irte con toda la fe Sin tutoria Yo en toda la fe Sin todo el ánimo Así es 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 Sin chamba Ni nada Me iba a la playa Con mi trombón Y esa era la frase Con toda la fe Ya me ponía a tocar Ya me ponía a tocar algo Y todo Y caía Fer Y todo Y en una de esas salidas Conocí a la persona Que me tocó Que soy de acá En una de esas salidas Me dijo Ey ¿Tú qué onda? No te animas a irte De tu vero Con un grupo Así que están Sí ¿Cuándo? Pues Vamos a un antro Y saliendo nos vamos Espera Me voy a ir a hacer maleta Ya tengo la maleta lista ¿Qué problema? Pues tenés Porque ahí Le que ahí Contó la maleta Tiene que ser así Alanto La metí con maleta Y la gente No le pude decir Antes eso Porque yo como le digo Cuando yo estaba en cama Traía fiebre Traía tos Traía todo eso Y dije No me van a dejar Abogar el avión Ya andas mareado Ahora muchas veces Fíjate Muchas veces Uno forza las cosas Y no salen Salen nada Andele No puedes mover Los tiempos de ellos Que son perfectos Yo siempre lo he dicho Yo aprendí eso en la cárcel Porque yo había No aguantaba Yo no quería ir Y me decía la gente Oye güey Tienes la manera de fugar Que el jugado te pudo Porque no la se lo viera 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 Y salía a ver a mi padre Te enseñé el video Me puede haber fugado Estaba en la calle Pero no soy pendejo No voy a mover un tiempo Porque si me hubiera fugado Era meterme en problemas Que se les calienta Se calienta O sea Y perderles el respeto a ellos Y es doble cárcel Porque iba a ser gobierno Y iba a ser ellos No dije Que sea lo que Dios quiera Por algo estoy aquí Mucha gente se fugó antes Se murió Exacto No, ya no estaba Porque mueres tiempos Que no somos de Dios Exactamente Entonces Hay que respetar esos tiempos Y no se dice Que va poniendo La pieza de cariño Si tú no quieres Forzar Es donde hay nada Porque mueres Esos tiempos Y fíjese Hablando de eso De los tiempos De Dios Yo ya había empleado Los santos Como le digo Pero yo me quedé Con un frasco De ofrenda Para el túm De un frasco Que le puse miel Azúcar Semillas Muchas cosas Que uno le pone Para ofrenda Pero yo tenía Que haberlo llevado Al mar Entonces Yo no tuve chance De ir a la playa No habíamos tenido chance La verdad Había sido Fue difícil Y no habíamos tenido chance Y este Hace poco Llevé de vacaciones Nos puso Y nos puso Y a mis hijas Nos puso Y me llevé el casco Y dije Te lo voy a dar Es tuyo Yo pensando En mi mente Vamos a la playa Vamos a dejar algo Ya lo aventamos Y mis hijas Se pusieron a quedar En la playa Y del mar Salió una piedra Negra Con dos rayas blancas Así Igualita a los sotanes Los sotanes Son las piedras Que van adentro De la vasija De Yemayá Yemayá es un santo Que está en el mar Entonces se da de cuenta Que me dio la confirmación De que lo recibió Y la piedra Y la tengo Ahí lo tengo O sea Es como Lo que se yo Nos propacto De que estamos bien De que estamos bien De que te recibieron De que me recibieron Y que gracias a ellos Avancé mucho Pero ahorita A lo mejor ya me toca Aprender otras cosas Estar del lado de mi familia Creer más en mi Y depender más de mi Eso es muy importante Señores Tú tienes que creer en ti Para poder avanzar O sea No crees en nadie Y no hagas que la gente Crea en ti O cree en toda la gente Crea en ti O sea Tú debes de creer en ti Yo siempre he dicho Yo creo en mí Y creo que lo que yo Quiera lograr Lo voy a lograr Porque Si yo no creo en mí Entonces Tú tienes que creer En mí Tú eres la primera Persona De la que debes de creer Es en ti mismo Para poder Que se te abra todo Y poder lograr Todos tus objetivos Exactamente Sí Es una de las cosas Que yo le comparto A mi esposa Porque Ella sí es muy desconfiada Así de que Se la piensa mucho Para hacerla toda Y yo no Yo soy bien impulsivo O sea Por eso Nos creamos Nos creamos Nos cortesones Sí También Tú sí A veces se apagó Pero sí No hay problemas Sí O sea A veces Efectivamente Por eso Uno se tropieza Pero yo no me arrepiento De ninguna De las caídas Que tengo En los planetas Todita No me arrepiento De ninguna Porque Todas Yo me he levantado Y me levanto más fuerte Creces nuevas Me levanto más fuerte Y también De los enemigos Porque yo sé Que tengo Otros enemigos Ahí Y otros Dos Amigos Los enemigos Los enemigos Yo no le tengo miedo Al enemigo Le tengo miedo Al enemigo A los cuantos amigos Al enemigo Cuidado Con un amigo envidioso Y no enviden Si tienes más dinero Porque ellos pueden tener dinero Casas Cargos Casas que lo que enviden Es que tú te caigas Y te levantes Y te levantes Y te traigas esa obra Esa esencia Que no la van a tener Y no traigas esa autenticidad Que traiga uno Las ideas Que vaya uno Y logre las cosas Aunque no tengas ni un peso Y la humildad Es lo más importante Si quieres ser grande Ser grande de humildad Y te vas a contar Los dos grandes Y también Hay otra cosa Que me ha cargado De repente Concontraciones Con mucha gente Ser sincero Y ser directo Oiga ¿Para qué me preguntan Si no quieren Que les diga la verdad? Yo soy muy sincero Y peco de sinceridad Y la gente se ofende Y yo digo A mí me gusta Que sean sinceros A mí si estoy mal Si va al gobierno A mí me digan De frente No me lo digan Escolidas No lleguen conmigo Con la hipocresía Se den la vuelta Y digan que va al gobierno Yo tengo los huevos Que van a estar hasta el suelo Y yo solo Enfrento las cosas Y me gusta hacer directo Y que las cosas Me digan directo A mí que dice Siempre me toca la suerte De que en cinco minutos Me llegue el mitote Oye güey Fíjate que fularito Dice que vales verga Por esto y por esto Y por esto Oye güey ¿Qué dices? No 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 Todo bien Todo bien Todo bien No emprende Sí Y así se catalogan Y que se va a escoger Con quién puede ser confiando Con quién Yo en la cárcel Cuando estuve de la cárcel Tenía un amigo Y soy un buen amigo Y hice varios pero uno de ellos lo consideraba un amigo y por mis botes se dejó llevar él después yo en el cubo y a mí no me olvidó que me quisiera matar me olvidó perdí la amistad, perdí la amistad porque yo quité en mi hijo, vamos a ver, o sea, ya descojaste de mí yo no te voy a rogar que seas mi amigo cuando tú pediste ser mi amigo cuando te ofrecía mi hijo para que fuera mi papá porque mis hijos son sagrados y que se haya dejado llevar por un cabrón cuando yo le mostré muchísimas cosas yo sé que hasta ahí va ahorita y si me están viendo yo sé que me bueno y aquí me volvió más que todo o sea, ¿por qué por qué? para mí un bárbaro más que una amistad él en su momento quise hacer negocio conmigo yo lo quise porque dije no quiero que salgan malas cosas y que me voy a echar a perder por dinero yo por dinero o algo por ganarme un peso o algo vaya a salir más la amistad así pasa compadre, siempre hay gente que ve la oportunidad miren, la gente ve la oportunidad de fallar es la neta es la neta y a mí me ha tocado muchas veces que que hay amigos otra vez que dicen este voy a no la va a juntar ya no la cuenta la gente no celebra tus grupos, celebra tus fracasos es lo que celebra pero platicamos con quiénes has tocado me ha tocado trabajar así con artistas que ustedes pueden conocer con Lenin Ramírez Lenin Ramírez para mí es un... te platicaba yo lo admiro un chingo cuando estuve en la cárcel yo he aficionado a pocos artistas soy muy pocos pero Lenin Ramírez me ha tocado se me gusta el chingo y el repito que traigo si si pero Lenin Ramírez la verdad me respeto por cierto lo vamos a traer para acá lo vamos a invitar a ver que lo voy a invitar a los dos lo voy a invitar para acá no la neta si son muy buenas personas hoy y a ver si cerramos una fecha también de contrato con él lo hacemos ahí estamos a la orden ya sabes y este ahí le va con ellos nos tocó vivir muy buenas experiencias la neta nos tocó estar desde que el proyecto estaba en pañales y nos tocó batallarle gracias a Dios también nos tocó cosechar y ya cuando estaba se estaba poniendo lo mero bueno yo me salí y él me dijo ay no porque te vas a salir ahorita que apenas vamos a empezar a cosechar le dije este güey yo quiero hacer otras cosas le dije porque después vamos a seguir en el jornado le dijo nada aquí ya te vas a ir con otro le decía te juro que no te juro que no me quieres irnos por eso ni en serio yo llegué a Culiacán después de que me salí con él y no tenía ni samba pero yo sabía que en ese momento me tenía que salir y no salgo por cierto tienes que tener un sueño tienes que tener un sueño para joder yo quería poner mi propia compañía mi propia compañía así como del récord la neta a lo mejor estoy soñando muy alto pero la neta me gusta tienes que soñar tienes que soñar yo siempre he dicho si no sueñas no vas a lograr nada exactamente yo sueño yo como te dije yo ahorita que estoy empezando con esto yo quiero competir con nadie no quiero ser mejor que nadie ni ser mejor que el piloto pero quiero ser el mejor en eso y lo voy a lograr porque sé que tengo la capacidad tengo las ganas y tengo la motivación que son todos mis hijos y toda la gente que me rodea para jugarlo con y oye que tan vulnerable a Culiacán y con tantos sueños y con tantas ganas de trabajar que estoy víctima de muchas razas o oportunistas varios me robaron las ideas me utilizaron me trajeron para que ir para allá un cabrón hasta robó un cabrón hasta robó en mi nombre un charlatana ahí que se dice doctor pero en fin ¿no? dejémoslo así las cosas gracias a Dios llegan en su momento ahorita ya está ahí la empresa se llama All Star Music próximamente van a ver muchas novedades con ella y también vamos a trabajar aquí en la cuerna con la empresa de mi compa Camilo que ahí se dice me está dando la oportunidad y pues estamos para sumar de hecho te voy a mandar para grabar allá y todo esto y de hacer mancuras de eso te trata de crecer algo de crecer y de crecer todos y de tener un compromiso como yo le mostré usted ya vio que yo soy una persona transparente a mi nada me costaba inflar un precio y ganarme unos pesos y nomás fue una conversación por decirle ahí está en eso no nos están dejando eso es lo que hay que pagar esa es la gente que a mi me gusta pues mi manager yo también fui muy claro cuando me dice mi madre él tiene mucho potencial porque yo le digo como crees que se vi así como usted también me dio y todo eso eso lo tengo que contar cada vez que tengo mucho tiene mucho potencial o sea eres alguien que la gente la está admirando eres un padre o sea enganchas a la gente muy fácil por tus ideas y todo eso me dice es que y me dice tú viendo como quieres que trabajemos me dice trabajamos en una posición si tú ves eso en mi le digo si quieres eso en mi nos vamos mitad y mitad así es más todo lo que hagamos la gente que entre con nosotros va a entrar en porcentajes iguales vámonos así porque yo no quiero ser yo nada más todo el logro se debe a todo y es cuando uno se pone mal la camiseta es cuando es cuando las agrupaciones crecen por ejemplo ahorita hay una agrupación que está formando mucha gente de acá se llama grupo arriesgado sí 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 he andado detrás de ellos por un chingo de fechas pero ya agradecerles ya cerramos ya cerramos una fechita para morir en Michoacán y este y la verdad los admiro mucho a los peores les mando un saludo por cierto también ¿sabe por qué los admiro? ellos no traen empresa ellos son ellos ellos creyeron ellos creyeron en ellos mismos están dando para adelante y están poniéndole la marca a muchos a muchos grupos que muchas veces llegan que todo se puede que todo se puede que si se puede obviamente si uno trae la estructura de una empresa y todo trae el apoyo económico y todo es mucho más fácil ¿no? pero muchas veces tienes todo eso y el criterio y las ganas y la unidad y el corazón no lo traen entonces es lo principal tienes que tener el sueño y creer en ti para poderlo lograr así como yo salí de la cárcel y yo dije voy a hacer esto voy a aceptar yo le dije me empezó a decir mi madre oye para que empieces a dar conferencias quiero dar conferencias pero yo el primer lado cuando yo sepa que ya está la gente realmente están escuchando mensajes porque yo nunca vengo a presumir a que fui un narcotraficante no viene a dar un mensaje y a dar un mensaje para la gente que lo está tomando eso se le agradezco un chingo y son los que están haciendo que todo esto vaya creciendo más y vamos a estar en conferencias por ustedes para que para que vean todo lo que fue mi vida y que es permitido caerse pero que también es obligatorio levantarse y seguir adelante y caerse en unas oportunidades así es es lo mejor de todo yo pienso que ese es el mensaje que se tiene que llevar de mi compa Camilo ese es el mensaje que yo me llevo que se vale equivocarse pero levantarse y salir adelante y sobre todo tener la capacidad de darle la vuelta a la página de darle la vuelta a la página y de poder demostrar a la sociedad el camino que no se debe llevar y cómo por dónde sí a la mejor nota respeto a todos los que se dicen eso lo respeto muchísimo o sea tiene mi admiración y todo eso pero desgraciadamente te priva de muchas cosas y tarde o temprano que el mes en la cárcel termina muerta para empezar y los que piensan que es fácil también equivocado se me cae el pelo a mi de también equivocado es estresante es demasiado estrés es tranquilidad se te acaba seguridad y acabas hasta con tu familia de preocupación así es no pues así es la cosa con tu camino así es actual y pues ahí ya ustedes van a escuchar el corrido esperamos que les guste termina de este esta conversación van a escuchar el corrido se los voy a dejar aquí para que lo escuchen está un chivón denle like compartan suscríbanse y al que no le guste también a bien tiene la madre que me rido de lo que dice y también al que quiera un corrido que tengo la historia que contar y todo háganosla llegar aquí con mi compa Camilo y aquí nos encargamos o en All Star Music o en All Star Music que ya vamos a estar trabajando conjunto vamos a hacer Mancuerna y señores todo el que quiera que esto siga y todo eso a mi me interesa gente que haya salido de la cárcel gente que haya caído en adicciones a mi me interesa entrevistar ese tipo de gente no a gente que tenga seguidores no me interesa a mi me interesa gente que haya caído y que se esté superando poco a poco que se haya superado que vean que las segundas oportunidades existen esa es la gente que quiero entrevistar para que todo ese mensaje llevárselo a la gente es todo lo que les podemos decir aquí está el amigo Rodrigo Mejía Covarrubias compositor productor músico músico le hace de todo albañilería carpintería próximamente empresario también compa gracias ahí estamos muchas gracias a todos y también esperen ahí el libro que está escribiendo mi compa Camilo que elijo eso y el audiolibro y el audiolibro también obviamente no el libro y si viene una serie tiene mucho material hay para que los tomen en cuenta para la serie no claro que si muchas gracias a todos saludos a todos